y hola chavos como están sus amigos y bienvenidos a un pequeño stream más les voy a estar transmitiendo por ahí en twitch para el que quiera acompañarme saben que son bienvenidos o que me equivoqué de shader creo que vamos a dar un poquito de lag pero luego los cambios, luego los cambios chicos, vamos a ver como nos va chicos entonces ahí los espero en twitch, el que les gusta también saben que son siempre bienvenidos bienvenidos, 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 bienvenidos y los espero por ahí chicos y los veo en el próximo video los espero en el stream, bye bye gracias